Así me despiertan todos los días, todos los días, queriendo jugar el buen Alvin. ¿Cómo estás, Alvincito? ¿Quieres teléfono? No teléfono, no, Alvin. Este es mi Alvin y mi Nala revolcándose aquí en esta. ¿Te gusta la tierrita, Nala? ¿Te encanta? Oigan, lo saqué a correr. Qué día tan bonito. Va a amanecer nublado. Parece que hasta quiere llover. Qué padre día, ¿no? Qué padre día. Yo me voy, 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 yo me voy. Todos mis días amanecen así de increíbles. Con Nala, con el buen Alvin, haciendo ejercicio, corriendo. Vamos a correr todos, vamos a... Venga, vente, 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 vente. Ay, este chaparro. Vean a Nala, vean la energía de estos pedazos de corazones con cuatro patas y una cola hermosísima. Ay, 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 ay. Yo no sé si ellos sepan que realmente son ardillas, son humanos. No sé qué piensen ellos. Lo único que sé es que nos adoran. Que nos adoran. Él es Alvin. Preséntate, Alvin. Y Nala allá de vagas. Ven, Nala. Ven, hermosa. Ella cómo se divierte. Y Alvin aquí con su padre. Ay, 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 sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Quiere jugar, ¿eh? Ay, qué bonito mi bebé. Les encanta su jardín. Les encanta. Vamos a correr. A correr. A correr, Alvin. A correr. Y Nala le encanta el teléfono. Viene y es Nala. Miren. Miren.